Justamente hoy que decido grabar un vídeo lejos de casa viene una paloma y me hace esto qué tal youtube bienvenidos a otro episodio de la vida en dos ruedas hoy domingo decidí salir a pueblar un rato y detenerme aquí en la hacienda de tachibichen a comerme una deliciosa torta de cochinita con su boca de cristal que no podía faltar primero que nada quisiera agradecer todos los comentarios positivos que me han dejado en mis vídeos y quiero mandar un saludo muy especial a carlos gamers y minecraft poker edition puro gamer dios mío igual a todos los que me han dejado comentarios que de verdad no saben cómo me han animado así que el día de hoy decidí hacer un vídeo presentándome ya que en mi primer vídeo hace como dos años mencioné más o menos quién soy o qué es lo que hago pero nunca lo dejé bien en claro así que vamos para adentro podría quedarme dormido toda la tarde después de lo que me acabo de tragar pero tengo que llegar y un vídeo que grabar así que vamos poros se me olvidaba tengo que ponerme la sudadera porque hay calor pero el sol no perdona así que listo 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 el vídeo de hoy imagino que va a ser corto porque no tenía pensado grabar hasta que hace rato por la hacienda de tequid un biker me reconoció y me dijo oye tú no eres el que sube vídeos a youtube te reconocí por la moto y es un suscriptor un abrazo alex y me sorprendió que aunque ve mis vídeos y todo no logró acordarse de cómo se llama mi canal y la verdad eso me dejó pensando y lo chido de viajar es que cuando vas en carretera te da tiempo de pensar y la verdad a mí como me gustaría que cuando me vean se refieran a mí no sólo como el que sube vídeos a youtube dije porque no tengo batería en la gopro así que el vídeo de hoy me voy a presentar oficialmente me pueden llamar yo raider y hasta aquí el vídeo mis amigos si les gustó no olvides dejar tu like no es cierto mentira quisiera contarles un poco más sobre mí si no se han dado cuenta porque es un poquito imperceptible mi pasión son las motocicletas yo manejo moto desde los 11 años y desde los 15 tengo moto propia con mi propio dinero es verdad que un año entero de la secundaria iba y venía caminando para ahorrarme el dinero del pasaje y con eso pude comprar mi primera moto y la verdad no fue tan difícil porque realmente nunca me gustó ir en camión la verdad la verdad la cosa como son a ti no te sale callate a en que iba así entonces ya para el 2016 se me ocurrió subir vídeos en moto así de tipo observaciones diarias y close calls close calls o por poco son esas situaciones en las que estás a punto de tener un accidente o un choque pero te las arreglas para evitarlo y créanme nos pasa muy seguido y aunque si subí bastantes vídeos la verdad eran pura basura y hace un tiempo borré todo eso ya un año después decidí iniciar con el motoblog o sea en el 2017 fue el primer capítulo del motoblog ya estamos en pleno 2019 y sólo he subido poco más de 10 vídeos creo que la constancia no es lo mío pero bueno nadie es perfecto justo ahora yo tengo dos motos vamos a adelantar a este que está oh caray me cruza y se cruza bueno ahorita tengo dos motos tengo una Arsene 125 que lleva conmigo 4 años y tengo esta RKB 200 que hace unos meses la compre ambas son Kiwi y aquí aquí arriba les dejo la review de la de la RKB y yo les saludo desde Mérida la capital yucateca en el sureste mexicano y tengo curiosidad tú desde donde me ves déjalo en los comentarios por favor así sabré hasta donde llegan mis vídeos y pues creo que es todo por ahora y como les dije no tenía planeado grabar un vídeo de improvisto así que fue cortito pero espero que les haya gustado y que lleguemos a conocernos aún más y de verdad si te gustó no olvides dejarme un like suscribirte y si me ves en la calle no dudes en acercarte y saludarme porque lo apreciaré de verdad de corazón les dejo también mi instagram personal que es jorrider y el facebook y twitter ya lo conocen pues hasta aquí el vídeo mis amigos si te gustó no olvides dejar tu like y suscribirte creo que eso ya lo había dicho verdad pero no importa lo digo otra vez así que nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo